¿Qué pasa, donito mío? Donito, que te quiero. ¿Qué le gusta a ti, dono? ¿Quién es que tiene? ¿Quién es la vida? ¿Quién es que tiene? ¿Quién es que tiene? ¿Quién es la vida? Una rosa en el pelo, dale a fría. Una rosa en el pelo, dale a fría. No se le dio nada, queriéndola de verdad. Que brilló que había en sus ojos, que lo ponía y al caminado. Que brilló que había en sus ojos, que lo ponía y al caminado. La joseca hueco sola pretendía. Pero era vergonzoso y no se atendía. 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 Y nunca le dio nada, queriéndola de verdad. Que brilló que había en sus ojos, que lo ponía y al caminado. Que brilló que había en sus ojos, que lo ponía y al caminado. Tiene que tiene, tiene lleno el sombrero. Tiene que tiene, tiene lleno el sombrero. Una ramita verde del limonero, una ramita verde del limonero Nunca le dio nada queriéndola la verdad El brillo que había en sus ojos que lo ponía y acá había El brillo que había en sus ojos que lo ponía y acá había Huele que huele, huele, huele a romero Huele que huele, huele, huele a romero La ramita verde del limonero, una ramita verde del limonero Nunca le dio nada queriéndola la verdad El brillo que había en sus ojos que lo ponía y acá había El brillo que había en sus ojos que lo ponía y a caerla